¡I love you! Hola a todos, hoy os traigo un book tag al que me nomino a Marie y el original es de amante literaria os dejo los dos links a los canales en la cajita de información este book tag va sobre libros o autores o sagas que no voy a volver o a retomar así que es un poquito no hater porque yo no odio aquí nada o si espero no ganarme muchos dislikes la primera premisa es una saga que no vayas a continuar y vamos a ver, queridos compañeros aquí hay muchas sagas, trilogías y de todo que yo no voy a continuar porque, en fin pero vamos a decir y a nombrar tres primera bomba por ejemplo, Stillheart de Brandon Sanderson este es el primer libro que me leí de él que forma parte de una trilogía de los The Reconers y desde luego no fue para mí voy a seguir intentando que me guste Brandon Sanderson porque tiene cosas muy interesantes pero ya me leí Stillheart y me leí Elantris y... otra saga de fantasía esta vez urban fantasy que no voy a continuar va a ser la de Dresden Files de Jim Butcher me leí la primera tormenta y... se me hizo eterna madre mía, 30 páginas ahí de combate pero súper aburrido súper aburrido y por lo que tengo entendido no se hace... no mejora así que esta saga o te gusta o no te gusta y no fue para mí además tenía un concepto un tanto extraño sobre las mujeres una saga o una serie que no voy a continuar no sé si será serie, trilogía o qué va a ser tristemente La ecuación del amor de Helen Juan que este libro me lo he leído este año os dejo aquí el grupo que hice donde lo leí no fue una historia de amor que me gustará demasiado si queréis saber algunas de las sagas que sí que voy a continuar chequead este vídeo 2. escritor o escritora que no voy a volver a leer aquí voy a nombrar un libro que fue una de las mayores decepciones que he tenido en mi historia de booktube fue la autora de Beautiful Disaster o Maravilloso Desastre esta autora está traducida al español y me pareció horrible la contraportada miente sobre cómo es la protagonista principal aquí es todo muy horrible en general creo que nunca voy a leer porque no he encontrado un libro new adult porque es new adult que me guste si ya de normal un romance contemporáneo es difícil que me guste pues ya los new adult madre mía me dejan un malestar en el cuerpo que no os podéis hacer una idea el otro día intenté leer un libro de L.J. Tashen y madre mía madre mía madre mía o sea era al principio y es que la forma de narrar era tan ridícula es que lo tenía que leer de forma perpendicular y dije ¿para qué? ¿para qué? y me dejó un malestar es que es terrible terrible 3. libro que no releería jamás probablemente pues Ana Karenina de Leon Tolstoy no creo que vuelva a leerlo y me gustó la experiencia de leerlo en una lectura conjunta que hice con hicimos el club de la pecera de Raquel estuvo bien no me desagradó el libro es un libraco en condiciones histórico y muy interesante si te gusta la historia de Rusia con un millón de personajes pero no creo que vuelva a leerlo jamás tengo varios vídeos sobre libros que he odiado o impopular opinions que os dejaré en la i y en la cajita de información para que sepáis que más cosas no me han gustado de la literatura 4. autor que nunca voy a leer esta es la pregunta que me parece más complicada de predecir pero yo creo que es bastante seguro que nunca en la vida lea un libro de John Green ya cuando empecé en mis aventuras por aquí veía a John Green por todas partes y The Fault in Our Stars y dije nunca jamás voy a leer ese libro hasta ahora no he tenido ninguna gana ni de ver la película ni de leer ese libro y por qué digo que no voy a leer nunca un libro de John Green porque justo él escribe juvenil contemporánea y ninguno de sus libros me ha llamado nunca jamás así que probablemente nunca lo vaya a leer 5. libro que no volverás a retomar un libro que he abandonado este mes bueno el mes pasado en marzo fue Justicia Auxiliar de Anne Lecky desde luego es un libro que no fue para nada para mí te mete ahí en la historia al principio un millón de personajes no sabes de cómo va o hacia dónde va o hacia dónde va los tiros además es un libro de ciencia ficción pero súper pausado súper costumbrista vamos es como si una mezcla de clásico costumbrista y ciencia ficción y entonces es justo a mí esas dos cosas combinadas no no probablemente tampoco volveré a retomar ni a terminar la saga Borcosigan que se llama la primeros fragmentos de honor de Luis Bouchard McMaster es una pena pero me pareció un libro terrible me pareció no sé una escritura yo que sé todo muy básico todo muy ridículo y está bien está bien si es lo que queréis si queréis esa ciencia ficción un poco así pues no quiero decir tonta pero sí esos libros que a mí también me apetece muchas veces esos libros que son simplemente para divertirte pero no es el tipo de diversión que a mí me llena seis y última pregunta bestseller que no voy a leer bueno pues aquí la contestación fácil es Dan Brown no por nada sí que he visto muchas adaptaciones de sus libros y no me importa verlas son bastante entretenidas porque siempre van corriendo de un sitio a otro y pasan muchas cosas y tal entonces no me importa perder no perder sino entretenerme un par de horas con este tipo de historias cuando fue todo el boom del código da vinci y todo eso toda mi familia se estaba leyendo y toda mi familia la disfrutaba mucho y yo también intenté leerlo pero es que me pareció muy aburrido para nada mi estilo así que yo soy una lectora lenta y para qué me voy a gastar el tiempo en esos libros que no me van a llenar otra que estoy súper segura que no voy a leer nunca en la vida va a ser la saga de V.C. Andrews de Flores en el ático eso de que dos hermanos se líen entre ellos no otro súper famoso Kalef Hosseini el autor de Cometas en el Cielo y tiene varios más me parece que son libros que pueden ser historias interesantes pero que hace sufrir demasiado los protagonistas y no no estoy yo para el lavador una saga que intenté leer porque me parecía súper interesante era la saga esta Neandertal no me acuerdo de la autora que el primero es el clan del oso cavernario empecé a leerlo y ya vi todo lo que iban a meter a sufrir a la protagonista que es una niña después me pareció el punto de vista la forma de pensar de los Neandertales la la autora no me gusta me parece un punto de vista muy sesgado un punto de vista muy actual en plan de que si ahora somos así de machistas imagínate hace no sé cuántos miles de años pues es que eso no lo sabemos entonces no me gusta ese sesgo la autora es una mujer que es súper inteligente y obviamente tiene muchísimos estudios muchísima información sobre esa época pero no creo que sea para mí creo que desde hace un tiempo que llevo mejor mis lecturas mi elección de lecturas no me da pena abandonar unos libros u otros creo que sé elegir mejor vamos y de todas maneras es que ahora me he dado tantos palos con libros he tenido tantas decepciones que es que ahora mis expectativas son muy bajas sobre todo con los libros que están súper hypeados en fin este es un booktag que ahora está haciendo mucha gente así que espero que que los veáis a todos los booktores que lo están haciendo si lo queréis hacer o si me queréis contestar alguna pregunta del booktag dejádmelo en los comentarios y decidme si compartís la opinión de alguna de mis respuestas conmigo vale un besito a todos espero que estéis bien por cierto no he dicho que grabo en pijama estoy grabando en pijama porque me ha retado Isabel de todos mis libros vale porque estamos en cuarentena si me veis desde el futuro y esto todo ha acabado eso es un beso a todos y buenas tardes y esto es y esto es y esto es un beso a todos